En el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor, el gobernador Rafael Moreno Valle, acompañado por su esposa la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso, y por el alcalde de la capital, Tony Gali, celebró por quinta ocasión a los adultos mayores en el estado con el tradicional baile de gala. El baile de gala cierra una serie de actividades que se llevan a cabo durante el mes de agosto, en las cuales hay una coordinación muy estrecha entre el gobierno de la República, el gobierno del estado, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, que hoy, por supuesto, está representada por el señor rector Alfonso Esparza. Muchísimas gracias, rector, por su compañía, pero sobre todo por su apoyo. Creo que con nuestra máxima casa de estudios hemos podido lograr un esquema de colaboración entendiendo que es un activo de todos los poblanos y hemos querido ponerlo al servicio de la gente con proyectos que van desde tecnología, infraestructura, capacitación y apoyo a esquemas que realizamos en el gobierno del estado. Pero lo más importante son las activaciones físicas. En este mes se llevaron a cabo los Quintos Juegos Estatales, Deportivos y Culturales, también obras de teatro y, por supuesto, yo quiero agradecerle a Andrea Roy, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, por la implementación del programa de identificación Vida Plateada. Esa es la forma en la cual todos tenemos en mente a los adultos mayores. Ustedes, con su vida, con su trayectoria, pero sobre todo con sus ganas de vivir, nos dan el ejemplo a todos. Cuando de pronto vemos la manera en que ustedes se sobreponen a alguna enfermedad y están listos para seguir adelante, para poder acudir al siguiente baile, para acudir al siguiente curso. A mí me da tanto orgullo cuando veo adultos mayores que están obteniendo sus certificados, a veces de primaria, de secundaria o estudiando una carrera. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y por eso yo en verdad me siento muy contento porque sé que así como ustedes aprenden, enseñan. Y es lo que nosotros necesitamos. Realmente me pregunto qué nos pasa como sociedad, qué nos está fallando. Y yo considero que en eso ustedes nos pueden ayudar mucho. En poder recobrar esos principios con los que ustedes nos formaron. En dejar muy claro la diferencia entre el actuar bien y el actuar mal. Y por eso, aunque yo sé que han dado muchísimo por este estado, yo les voy a pedir con mucha humildad que nos sigan ayudando, empezando por sus casas. Y por supuesto que sepan que nosotros en el gobierno estaremos muy pendientes de ustedes. Yo de verdad me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi esposa Marta Erika, que se entrega, se esfuerza todos los días. Es por ello que por quinto año consecutivo hemos hecho sinergia con diversas instituciones para que sientan todo el cariño y respeto que les tenemos organizando grandes eventos como lo es este. Pero principalmente les agradezco a todas y todos ustedes que han hecho de este mes de festejos una gran celebración al llegar a más de 18.500 participantes en los 29 eventos deportivos, culturales, artísticos y desparcimiento que se organizaron en su honor. Porque mi esposo y yo queremos una puebla en la que todos los adultos mayores como ustedes tengan una vida digna, activa y plena. Ya que estamos convencidos que son un pilar fundamental en la transformación del estado y a quienes reconocemos como una suerte de experiencia y sabiduría para las nuevas generaciones. No me resta más que reiterarles la más cordial bienvenida e invitarlos a que sigan disfrutando este baile amenizado por la Orquesta de la Secretaría de Seguridad Pública y la Orquesta Típica de Puebla con ese entusiasmo que los caracteriza. Reconocemos su gran aportación en la integración familiar. Con su existencia y su lucha, ustedes nos enseñan que las arrugas no provienen solo de los años, que los hombres no se hacen viejos cuando nunca se dejan vencer, cuando nunca se rinden y cuando se renuncian, nunca se va a renunciar a los propios ideales. Valorar la vejez no debe limitarse solo a expresarlo, sino en nuestro caso como gobierno a generar oportunidades y espacios de desarrollo para ustedes. Es necesario que la sociedad nos reconozca como personas valiosas y productivas. Necesitamos transitar del antiguo paradigma de la vejez a uno que promueva el empoderamiento de las personas mayores en una sociedad incluyente, una sociedad en la que no sean considerados como un grupo vulnerable, sino como sujetos con derechos que participen en el progreso de la transformación de Puebla, como lo hace el gobernador Rafael Moreno Valle y la señora Martérica Alonso de Moreno Valle. Pues para nuestros gobiernos, los adultos mayores no son simples espectadores, siguen siendo protagonistas y son protagonistas de la construcción de esta ciudad y de este estado. Necesitamos establecer una cultura que consigue las necesidades e intereses de los adultos mayores con todos los grupos de la sociedad. Solo de esa manera podemos avanzar y hacer una plena integración social. En definitiva, considero que las sociedades podemos ser mejores en la medida y que decidamos beneficiarnos del caísma y de las enseñanzas de todas y todos ustedes. En especial, de ese entusiasmo que están demostrando el día de hoy y que nos inyectan día a día cada uno de nosotros para enfrentarnos todos los días a los cambios que se vienen presentando, tanto en el estado como en el municipio. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!